Soy Raúl Damiani, coordinador del fútbol infantil de New Soul Boys. Bueno, y contarles un poquito cómo estamos trabajando en esta etapa de pandemia. Tratamos de, con los chicos, tener clases por Zoom en la medida que se puede, ya que tenemos muchos chicos y, bueno, realidades distintas también las que tienen unos con otros, así que, pero bueno, lo que nosotros sí le pedimos a los profes como prioridad es que el contacto con la familia lo tienen que tener semanalmente, si pueden por Zoom mejor, si no mediante WhatsApp o un llamado por teléfono y, bueno, el hecho de saber cómo están es prioritario para nosotros y es lo que buscamos tener con cada familia. Hemos realizado reuniones de padres también para charlar un poquito, ya que por ahí cuando se inició el tema de la pandemia con muchos papás no habían tenido la posibilidad de conversar, así que lo hicimos mediante Zoom. Y también el club nos está ayudando mucho con el tema de alimentos para familias que quizás están pasando por un momento delicado, así que es una ayuda importante que nos brinda el club y tratamos de aprovecharla y, a su vez, ayudar a la familia de nuestros chicos. Nosotros la vamos a buscar en el estadio y, bueno, la dividimos en cajas y, bueno, tratamos de ir rotando, pero bueno, ayudando a todas las familias que tenemos conocimiento que están en un momento difícil, difícil, brindarle una pequeña ayuda que creo que es muy importante, sobre todo que sientan que la institución está presente y está para lo que necesiten y podamos colaborar.